Colombia le volverá a vender energía a Ecuador. Los caudales se recuperan cada vez más y los horarios de cortes cambian. Esto y más hoy en las noticias del día. Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que están a punto de volverle a vender energía a Ecuador. También informaron que se interconectaron los sistemas energéticos de Colombia y Ecuador. Ante las lluvias recientes ha habido recuperación de caudales, por lo que empezaron a alcanzar los niveles mínimos. Se estima que los cortes continúen al menos unas semanas más. Por ejemplo, en Amaluza faltan al menos unos 40 metros de recuperación. Los cortes y apagones bajaron a tres horas al día y en algunos sectores a dos horas. Lambi Párraga, excandidata a Miss Ecuador y vinculada en el caso Metástasis con Leandro Norero, fue asesinada en una cevichería en Quevedo este domingo. Minutos antes publicó su ubicación en Instagram y presumen que de esa manera fue encontrada por los sicarios. ¡Gracias!